Ahora estás chantajeándome para poder casarte. Ella espera un hijo. ¿Qué? ¿Le embaracé? ¿Qué? ¿Ah, sí? Mañana veremos a un médico. Le hablaré al Dr. Kim. Él es muy bueno. Claro, mañana. Samsung. ¿Qué? Tengo que embarazarte. ¿Cómo? No, déjame. No quiero casarme estando embarazada. No quiero. Es la única forma de que nos casemos. Ay, así no, Jin-Hun. No sueñes que me case estando embarazada. Pero te verás más linda. Ay, así no, que no. Ay, no discutas. Ya te dije que no. No me voy a dejar. Ay, no quiero entrar. Ven acá. Eres una hija de tu puta madre. Ay.